equipo, buen día Johnny. ¿Qué haces Marce? ¿Cómo te va? Buen día. Ahí te vemos en la rural, efectivamente. Hola, hola, hola. Acá estoy tomándome un cafecito con Tarico, comorando. No sabés la cantidad de gente, se agolpa acá frente al camión. ¿Cómo deben comer ahí, eh? Paren, paren, paren. Cuidado, cuidado. Sí, seguridad. A ver si puede. Te vemos a la noche en la nación también. Mirá, mirá, golpea en el vidrio. Seguridad, un poco de orden acá. Hay un... Hay un... ¡Johnny! 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 No, no, tremendo, tremendo. Mirá, mirá. Hay un alzamiento de Mabeles acá. ¿Y de nosotros qué dicen? ¿Qué dicen los Mabeles? Nada, nada, Willy. Ustedes no dicen nada. Preguntale, preguntale, preguntale. ¿Qué opinan de Longobardi? Preguntale, preguntale. ¡Longo! ¡Genia! ¡Longo! Ah, mirá qué bien. No, no sabés lo que es Marcelo, está detonando. Lo que pasa es que yo entiendo. Nosotros nos hemos vuelto un equipo disoluto, disperso e involucrado con temas superficiales. Entonces, claro, la gente no nos da ni cinco de bola. Nosotros nunca salimos de eso. Dejamos lugar también, Marcelo, nuestra generosidad de dejar espacio a las nuevas generaciones. Por supuesto. Ya es momento que triunfen otros, digamos. No, no, no. Había una persona, pero se fue. No la pudimos retener, Marcelo. Giró y se fue. Una tragedia. Es difícil. Una persona, pero bueno, no, no. Hola, hola. No, tampoco. Siguió de largo. Siguió de largo. Un pesito para la birra. Mirá, me voy a aparecer ahí, en persona, a ver qué pasa. Sí, eso, Marcelo. Exactamente. Ah, no. Acá me hace una... No, yo soy peronista. Como todo mal. Todo mal. Así que... Te sacaron la ficha. Nos vamos a aparecer ahí todos, mirá. Willy, yo, Nachizo. Yo, yo, yo estoy... Yo voy a estar el día jueves, voy a estar ahí, Marcelo, obviamente. Mirá, Marcelo. Hablo el jueves yo ahí. Escuchá, acá están los chicos de la Escuela Agrotécnica República de Venezuela. Mirá. Son un montón. Mirá, sí, sí. ¿Cómo andan chicos y chicas? 50 años cumple. 50 años, felicidades. Se van a sacar una foto con el stand nuevo. Ah, buen paso. Chicos, esto se cobra, ¿saben cómo es, no? Claro. Hay que dejar, pero hay que pagar para la foto. Eso ya es de famoso, Rata, Johnny. Mirá que hay famosos... Ah, de Corrientes. Rata. Corrientes por A. Tienen que dejar acá un... No, mirá, un sapucay, un sapucay. Hay famosos que lo hacen eso. Sanguchito de vacío. Sanguchito de vacío. Terrible, terrible. ¿Cómo puede ser? Eso es una historia muy interesante la de Maite, ¿no? Los famosos que cobran por la foto. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. Y te piden... ¿Pero de OnlyFans o en otro lado? No, lo de OnlyFans, bueno, eso es como... Contenido erótico que hacen algunos para hacerse unos manguitos. Estamos complicados. Y además muchos lo hacen eso porque lo cobran en dólares a través de Uruguay. Pero esto... Que había una aplicación que vos le pedías un saludito de cumpleaños. Sí, claro. Por ejemplo, al famoso. Y Tuki tenía que gatillar, pagárselo. No sé, si Johnny andás en esa, avisá, ¿no? Porque te vamos a esclachar. ¿Cuánto estás cobrando la foto cumpleaños? Claro, ¿cuánto se cobra esa? Claro. Un tío en Escobar que quiere un saludo. Cualquier cosa te paso el número de Lucas, que es mi representante. Ah, bueno, perfecto. Y lo cerrás con él. Yo de Plata no hablo. Perfecto. Lo podemos arreglar. A mí me lo enseñó un amigo eso. Con lo que está el club me da un poco de miedo. Me sirve, ¿no? Pero bueno, cerrémoslo en pesos y... Hola, señora. ¿Cómo se llama la nena? ¿Cómo se llama? Mirá. Luz. ¿Luz? Luz. Hola, Luz. Un beso enorme. Te pido disculpas. Él es Lucas y él es Ariel. ¿Querés incursionar en el mercado de los niños? Sí, animación. No, cuidado. Cuidado. El nuevo Topa quiere ser. Claro, a eso me refería. No, no tengo ese carisma. No, no tengo. Bueno, acá estamos, Marce, querido, con Chiche. Te enteraste lo de Chiche, ¿no? ¿Sabés lo de Chiche? No. ¿Qué pasó? Chiche va a ir a la luna. Otra vez más. Sí, sí. Dijo eso. Mirá. Contale, Chiche, se inscribió, la NASA abrió un registro. Gracias. En serio, no sé qué es. No, 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 no sé qué es. No, 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 no. No es joda, Chico, o no, Maite. No, 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 es cierto, es cierto. Estapan estos momentos de Infobae. Ah, Chiche. Buen día, chicos, ¿cómo están? Hola, Chiche. Ya te perdimos en Ucrania. Me van. Sigo, sigo, sigo investigando y mi idea es justamente poner un diario en papel en la luna. Pero... Ah, mirá, mirá. Hay mucho mercado ahí. Claro, bueno. Moré en la redacción ahí, del diario en papel. ¿Quién lo va a comprar? Llegar, llegar, sacarme la... Seguime la fantasía, pendejo. Perdón, Chiche. Llegar a la luna, clavar la bandera argentina y abrir la portada de un diario. Chiche llegó a la luna. Así. Me gusta. Me gusta. Perfecto. Sí. Claro, porque preferís Chiche la luna antes que intentar explorar el océano, por ejemplo, o algo más. Antes que soportar productores. Rompelas pelotas todo el tiempo. Viene como se puso la negra Bernasi, ¿no? Sí, sí. No, la conoce. Uriar tiene carácter. Algunos hasta se han agarrado trompadas. Ahí, estuve 13 años ahí. Los mínimos. Reboleando celular. 13 años de mi vida estuve ahí en esa esquina. Pauperizada, producto de la devaluación. Estás destruido. En esa esquina han pasado glorias, ¿eh? Han desfilado, además de Marcelo, ¿no? Escuchame. El negro Guerrero Martínez, haciendo el programa de los dos. Bueno, claro. Para ir a la luna necesitas más o menos 3 o 4 días solo en un transbordador, digamos. ¿Qué harías? ¿No te aburrirías? Comer papitas. ¿Cuántos días? Es bueno. Y no. Vas a llegar rodando. Tiro las papitas hacia el aire y voy flotando. Como Homero. Es el campeonato de los cifras. Que se traba la papita. Voy flotando. ¡Mmm, qué delicia! ¡Mmm, qué delicia! Ah, después, Chiche, hay que volver, que es una complicación, ¿no? No, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Hay que ver si el cuerpo aguanta, Chiche. ¿Por qué no? Y cuando entras a la atmósfera es complicado. Ya floto en el aire. Además, con sondas, con que me alimenten vía sonda, que me den licuados. Hay barras proteicas, Chiche, que te cuento también. Sí, chato. Claro. Pero lo mío es seguir investigando. Porque ustedes siguen haciendo editoriales pelotudos, Cristina Mala. No nos agreden. No nos agreda. Es lo que hacen todo el tiempo, repetir todo lo mismo. Yo pongo un programa tuyo de hoy y de ayer, es lo mismo. ¡No! Del año pasado, todo lo mismo. ¿Por qué me agreden, Chiche? No, yo estoy agrediendo. Aprenda a convivir con las nuevas generaciones. Una apreciación. Yo propongo hacer algo revolucionario, nuevo. Algo que está a la altura del Telefe de los 90. Canal 9 Romay. Hay que tener financiación para eso, Chiche. De hecho, el viaje a la luna sale unos pesos, Chiche. Está anotado en lista, no sé si lo van a llamar. Pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Chicas, yo creo... Por favor, no interrumpan, chiquitas. Perdón, Chiche. Están solo para acotar. Perdón, perdón. No, no sea machista. Perdón, Chiche, perdón. No sea machista. Yo creo que Marcos Galperín estaría interesado en poner unos... Galperín unos mangos va a poner Galperín. Hay que... Sí, mamá Munchi también. Mamá Munchi. Munchi. Me parece que nosotros podemos hacer una vaquita, Chiche, para bancar tu viaje a la luna. Yo soy hijo no reconocido de Pérez con pan, Maite. Pérez con pan. Claro, Pérez con pan, claro. Ah, no, esa historia no la tenía. Con pan, con manteca, con todo. Yo soy hijo no reconocido, de hecho. Así que yo pido la heladría, nada más. Claro, bueno, está bien. Y con eso financia el viaje a la luna. Por eso necesito mecenas. ¿Mecenas? Yo necesito... Decenas de mecenas. Mecenas para financiar todo lo que quiero hacer de acá en adelante. Yo tengo un proyecto de ideas. No te enojes con lo que te quiero preguntar. Pero quería preguntarte... Sí. No hay los requisitos que te ponen para viajar a la luna. El tema de la edad no es un tema... No, no, te lo pregunto con respeto, Chiche. ¿La NASA es viejofóbica? No. No, pero te pregunto si en el formulario había algún requisito. Si la NASA es viejofóbica, no sé, venimos acá a Cabo Cañaveral, lo hacemos de acá. No, lo que pasa, dice Maite, hay que estar preparado físicamente. Claro. Se dice, si me permitís una corrección histórica, se dice un mecenas. Sí, un mecenas. Porque mecenas fue un tipo. Sí. ¿Sabías, no? Claro, claro. Está muy bien la corrección. Fue un señor, se llamaba Cayo Mecenas. Sí. Que era el consultor político, digamos, de la persona más... Era etrusco de origen, ¿no? Sí. Claro. Era el consultor político de Augusto, el primer emperador romano. Exactamente. Claro, claro. Que le fue bastante bien. Que estaba aburrido e inventó un mes, Agosto. No, sabías eso. No sabía. Claro, por Augusto, claro, bueno. Julio César inventó Julio. Y el tipo era un promotor de la cultura, de los jóvenes talentos, como nosotros. Claro. Y promovió a dos figuras del arte, de la escritura, como Virgilio Horacio, ¿no? Sí. Y por eso se llama Mecenazgo, pero es un mecenas. O sea, un señor mecenas. Nosotros necesitamos un mecenas, Marcela. ¿Te das un cash? Exactamente. Yo me estaba acordando que Augustus es un lugar muy bueno en Rosario para comer Carlitos calientes. Ah, verdad. Sí, sí, sí. ¿Cómo conectó? ¿Vos relacionamos a la comida? Sé que era un lugar más distinto. No. Qué raro que no estés comiendo nada, Chiche, ahí en la rural. No, no me trajeron nada. Qué raro. Vos podés creer que no me trajeron nada. Pero cómo, con las cosas ricas. A esta hora, a la tarde hay más cosas. Es temprano, no se las vienes todavía. Es una pobreza. Y Cristina, ¿qué opina de esto tu mujer, Chiche? ¿Te banca? ¿Te apoyan? ¿Quién se está contenta? Que se vaya a la luna, dice. Si no, Chiche, pero va con la luna aparte, queda un poquito más cerca. De última llegaste. Esa crisis. ¿Quién va a cerrar en la luna aparte? Marte. En la luna es, ya está, ya no hay ninguna novedad. Pero la luna es re hostil, Marcelo. Vamos más lejos, Marte. Algo más nuevo. Marte es peor que la luna. Es re fiero, sí, no lo mandemos a Marte. O rojo, ¿no? Tengo miedo encontrármelo a Elon Musk. En Musk, claro. Sí, claro. Con SpaceX. Sí, sí, sí. No, no. Se llama más Twitter, ¿viste? No, cambio de nombre. ¿Cuánto dura el viaje a Marte? A ver, vamos a averiguar que no lo sé. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Quién iba a cerrar en el Luna Park, campaña? Nadie. Milley. ¿Milley? No, Milley en el Movistar Arena. Ah, Movistar Arena. Movistar Arena. Movistar Arena. 400 días tiene Chiche para llegar a Marte. 400 días. Un añito arriba, solapa ahí. Un año arriba. Perfecto. Ahí que ver. Perfecto. Si hay internet, no hay problema. Todo desde Crónica, en vivo desde Crónica. Hablan de 30.000 millones de dólares. ¿Puede ser que cueste viajar a Marte? Sí, sí, sí. Una forratuna, Chiche. Chiche lo conocí. ¿Sabés quién te puede financiar? A Maratea le pongo usted. Un amigo mío y amigo de Marcelo. Sí. Jaime Bailey. Jaime seguro se copa en hacer ese viaje con vos. Sí, con vos. ¿Sabés qué lindo? Jaime y Chiche juntos. Podrían ir juntos, exactamente. Están los candidatos que dicen que tienen los dólares también para dolarizar. Estamos en un momento difícil igual. ¿Por qué? Me están echando de todos lados. Arregló, arregló. Me contaron que arregló. No, Marcelo, ¿tenemos la misma fuente? No. ¿Cómo sabés? No, no, no. Es que no lo sé. Ah, bueno. No sabés si es la misma fuente. Se está complicando, se está complicando. Vamos a necesitar muchos auspicios. Bueno, pero no te ha ido mal en tu carrera. ¿Algún resto de vez tenés guardado, Jaime? Bueno, pero yo soy una persona que con el dinero soy como muy manosuelta. Eh, muy generoso. Soy muy de la propina generosa. Claro. Es decir, te daré algo más que el 10%. ¿En serio? Para que me des algo más. Claro. Usted le gusta transaccionar, digamos. Sí. Perfecto. El comercio, por Dios. No, no, no. El comercio nos hará libres. Está permitido, está todo permitido. Es maravilloso. Yo lo último que supe, Jaime, es que estabas en Perú, en Lima, en lo de tu madre, y que no tenías ninguna intención de volver. A la Perú. A tu ciudad... Es que estamos manifestándonos ahí. ¿Sabes, Marcelo, que estamos pidiendo que Dina Boluarte llame elecciones? Claro. La presidenta de Perú. Una dictadura. Sí. Se quiere eternizar en el poder. Boluarte. Sí. Claro. Y me he enterado que ahora Keiko ha hecho alianza... Fujimori. ...con Serrón. Claro. Vladimir Serrón. ¿Cómo está el tanto? Todo, todo. Bueno, obviamente. Bueno, bueno. No cualquiera. Perú. Sí, sí, sí. Tierra. Muy bien. Los Fujimori son como los Kirchner, no los podemos sacar. No, son insacables. Es una dinastía. Pero claro, claro. Por favor. No, tremendo. Así que tengo que dar la lucha en Perú. Sí. Bueno, entonces... No tiene tiempo. No está para viajar a la luna con Chiche. Bueno, un tramito podría acompañar. Perfecto. Si de pronto lo subimos a Trebuca, el transbordador... Mirá cómo te conoce Luca, ¿no? Te tocó el punto más íntimo, ¿no? Ahí es más tentador. Ahí, claro. Se pegó un vestido de... El guardián de la galaxia. De astronauta. Todo el rojo. Traje bien apretado. Qué desayuno. Brillante el traje. Espero que tenga la nutria de Messi. No. Jaime. ¿Qué dice? ¿Lo dijo o lo pensó? No sé si lo vieron. Todo de rosa. No sé si lo vieron en partidos. Sí. Auspicia Fundación Vida Silvestre, por Dios. Sí, 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 claro. Por la nutria. Muy bien, Leonel. ¿Usted le prestó atención a eso? Cómo envidia a Antonella. Estamos ocupados en otras cosas. Estaba Serena Willis. Cómo envidia. ¿Qué dice? Pero perdón. ¿Cómo envidia a Antonella? Pero usted no lo ve jugar al fútbol a Messi. ¿Le emita? Yo lo admiro. Es una persona admirable. ¿Sabés qué dice? Dicen que Messi... Como ser humano, como persona, como todo eso. Marcelo, dicen que Messi... Fuera de serie. Fuera de serie. Tremendo, ¿eh? ¿Qué? Tan simpático, agradable. Sí, 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 sí. Al frente como loco, Messi. Dicen. Bueno. Como Majul. Yo soy una señora. Bueno. Soy una señora. Está chiquiado. Ahí tenemos otro candidato para mandar a la luna. No se la puede perder. ¿Cómo va a ser? ¿Qué tal? No le va a ganar la primicia a Chichequel. Acá estamos juntando fondos para mandar a la luna a gente. Ajá. ¿Y por qué yo? Bueno, porque sos una... Si no, la primicia la tiene otro. La tiene otro, Luis. Te veo con el traje de astronauta, los rulitos. No puedo dejar a merced de Pablo Rossi el programa. Si le va los viernes, mide más que vos. ¿Por qué? Durísimo eso. Salí del estudio, por favor. No, no, no se enojen con los datos. Vamos acá afuera. No se enojen con los datos. Vamos acá afuera a ver quién mide más. Yo me imagino la siguiente escena, Johnny. Va Luis a la luna, ¿no es cierto? En una nave, ¿no es cierto? Y efectivamente, desciende de la nave y se encuentra con un personaje inesperado, ¿no? Sí. Una persona que llega a la luna desde otro planeta. Un alien. Un larreta, un larreta. Entonces, obviamente, ¿qué aplica ahí? A hacerle una entrevista. Claro, quiere llevarlo a la cornisa. El tipo por ahí tiene que ir a otro lado. Pero en el medio del reportaje revelador para la humanidad de Luis Majul, entrevistando a una especie de alienígena. Dice, espera, 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 espera. Apareció Horacio. Queremos ampliar. Pará, pará. Apareció Horacio. Queremos ampliar la coalición. Queremos ampliar. Queremos ampliar. Por fin, tanto que contó. Ahí está. Apareció Horacio. Apareció, mirá. Finalmente. Horacio. No nos alcanza con el planeta Tierra. Queremos ampliar. Qué encuentro, ¿eh? Es el final. Qué encuentro, finalmente, ¿no? Claro, finalmente nos encontramos. Sí, sí, sí. Finalmente nos encontramos. Hola. Sí, sí, sí. Queremos ampliar. Aparte vas a quedar en los libros de historia, de la humanidad, del primer periodista que viaja a la luna. ¿Qué más querés? Claro, pero no tenés que interrumpirlo, Luis. No, no, bueno. Si te encontrás con un ser extraño, le tenés que hacer una entrevista y no interrumpirlo. Claro, sí. Ayer dijo, por ejemplo, señor extraterrestre, que usted iba de golpe a bajar la retención. No, pero no es lo que hay que preguntar eso, un extraterrestre. No nos alcanza con los dólares. Tenemos que seguir ampliando. Joanes, euros, todos, todas las monedas. Billetes del estanciero también. Tenemos que ampliar. No van a echar de bien. Tenemos que ampliar. No nos alcanza con el ser humano. Tenemos que buscar vida en otro lado. Porque eso es ampliar. Si nos limitamos al ser humano, ¿qué hacemos? Perdemos. Perdemos. ¿Qué es que habla? ¿Qué dice? Un encuentro, ¿no? Un encuentro en el espacio. Sí, me da raro. Sí, sí, sí. Una voz. Escuchame, Luis. Mirá la gente. Hola. Somos como monitos acá. Sí, sí. Está claro. A veces están de moda los monitos, otras veces están de moda. Yo esperaba mucho este momento. Los gorilas. Los osos polares. ¿Qué va? ¿Vos montarías una base en la luna? ¿Harías una entrevista nada más? ¿Cómo funcionaría eso? Pondría una sede de mi radio. Claro, y ahí queda Maquiavelli. Y queda Maquiavelli. Y ahí queda... Sí. Y Luis Gazulla, por favor. Sí, listo. Gazulla siempre. Que queden ahí. Que queden ahí. Listo. Eliminamos la competencia. Maquiavelli. Sí, ya está, ya está. Pero usted quédese tranquilo que con Pablo Rossi va a estar bien. No se ponga inseguro. Yo ya a los cordobeses les tengo... Y bueno. Después lo de Charchora. Yo diría... Claro. Porque hay una nueva generación. Y estos vienen por todo. Son pitucos de recoleta. Hay que tener cuidado, Marcelo, con los cordobeses, ¿eh? Sí, sí, sí. Nació el cordobesismo, me enteré ayer. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Claro, vienen por los... Vienen con el serrucho. Pero nos van a... Guarda, guarda. Vienen por los pitucitos de Villacrespo también, Luis. Cuidado. Claro, claro. Por eso. Cuidado. Ahí es que la calle Guarnet. Sí, sí. Mucha carita. Tenemos que poner en la provincia de Buenos Aires un cupo de cordobeses. No, eso es discriminatorio. Son divinos los cordobeses. La nación más es o Pablo o Alfredo. Uno de los dos hay que... Pero ¿por qué se los quiere? No, ya hay dos. Basta. ¿Por qué se los quiere cargar? No, no. Porque bueno, ya demasiado el cupo de cordobeses. No, bueno, pero al contrario. Claro, ya que son tan autosuficientes. Váyanse a trabajar a Córdoba. Transmitan desde allá. Más de puesto, ya. Está Mario Negri también que tenés que contar. Claro, que es panelista, juez. Se va poco al canal. A todos. De hecho, mañana viene. A más a la nación que a congreso. Viene a presentar su proyecto. En vez de ir a las comisiones o a los programas de la nación. Un beso, Mario. Un abrazo. Un abrazo, Mario. Estuvo muy bien ayer con Joaquín Morales Solá. Muy bien, muy bien. Y juez también, ¿no? Otro panelista de la nación más. Qué bueno. Les paguen el bolo por actores. Bueno, pero tenemos que limitar un poco porque... Bueno, pero entonces no se iría a la luna. A la luna, a usted le agarra inseguridad, le agarra miedo y se quiere quedar acá. Voy, planto bandera. Dejo grabada mi voz, que eso es importante. Que lo hicimos en el Museo del Periodismo que tenemos ahí en Margen del Mundo. Yo estoy, yo estoy ahí, sabías, ¿no? Está Marcelo, la voz de Marcelo es patrimonio de la humanidad. Te preocupes, para el futuro. La voz de Marcelo Longobardi es patrimonio de la humanidad. Soy una parte del museo. Que es para que los futuros periodistas... Ah, es un poco mucho. Recuerden que había alguien que se levantaba todos los días a las cuatro y media de la mañana para salir al aire. No, cómo no. Tipo, dentro de cien años, cuando Marcelo y nosotros ya tenemos... Ahí van a venir los chicos a decir... Había un señor que se llamaba Marcelo Longobardi. Ah, muy bueno. Que hacía una cosa, se llamaba radio. Ah, radio. Habría que explicar qué era la radio. Y que había en aquella época periodistas humanos y no inteligencia artificial. En serio, había que esperar hasta un horario para escuchar un programa. Y la gente se quedaba esperando. Había unos tipos que hablaban de pavadas. ¿Tres horas hablaban? Cuatro. Cuatro. Exactamente. Y buscaba la radio por número y no por nombre. Claro, qué locura, qué locura. Bueno, al que no se lo ve muy cómodo acá es a Víctor Hugo y no entiendo por qué. Porque estás en tu casa, Víctor Hugo, sentiste tranquilo. Ya has venido otras veces, ¿te acordás cuando eras...? ¿Cuál es el problema, Víctor Hugo? No lo crucen con Majul, por favor. Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien. Bueno, bueno, mejor, mejor así. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Víctor Hugo. Hola. Muy buenos días. Buen día. Estoy contento, estoy feliz. Qué lindo clima. Mirá, la rural, mirá la que tiene gente que hay. Argentina productiva. Sí, sí. Saluden a Víctor Hugo Morales que los está saludando. ¿Qué tal, señora? El prócer del PDE. Me gusta enorme de saludarla. Muy bien, Víctor Hugo. La alegría inconmensurable. La boina del señor, qué linda boina. Espectacular. ¿Te gusta la gente de campo, Víctor Hugo? Me gusta. Sí, sí. Es un hombre de Cardona de la zona. No intenten enfrentarme con la gente de campo. Al contrario. No, para nada. Al contrario. Sí, yo los respeto. Más ahora que van a liquidar a 340. Claro, venía por ahí. ¿Se dan cuenta de lo privilegiados que son gente del campo? Están choreando. Sergio Massa les dio la oportunidad ahora de liquidar a 340. Por favor, liquiden. Qué generoso, qué generosidad. Le están choreando 200 más. Qué generosidad. No, pero más que eso le sacan a Johnny. Primero, dólar soja 1, dólar soja 2, dólar soja 3. No les alcanza. ¿A cuánto quieren llevar el dólar? Por favor. A lo que vale, maestro. ¿Cuánto va? No sabemos. ¿Cuánto vale? Es una gran pregunta. Por favor, liquiden, señores. Por favor. ¿Va a venir el presidente a la inauguración? ¿Va a venir? No lo veo. Alberto, parece que no. ¿Va a venir? No, vino ayer más. No creo que venga Alberto. Debería venir y repetir la chiflatina que tuvo Raúl Ricardo Alfonsín. ¿La qué? Ya que él admira tanto a Raúl Alfonsín, debería exponerse a una chiflatina. Ah, ok. A una catarata de improperios por parte de la gente del campo. Se debería exponer. ¿Por qué no? Ya que está. No lo veo. No lo veo. Cristina nunca vino acá. ¿Qué le hace una putida más? La verdad que sí. Es el enemigo del núcleo duro, el enemigo simbólico. Claro, acá en la rural la va a pasar mala, la verdad. No lo veo. Ayer lo vi y eso me decepcionó. ¿A quién? A Sergio Massa. ¿Por qué? Abrazando, mimoseando, cachondeando. Sí, con Pino. Con Nicolás Pino. Sí, lo abrazaba. El presidente de la rural. Y en un gesto de, ¿querés conocer a Josecito? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Ya probaste el chiquieto. Le puso la mano en la cabeza. Se fue a la mierda. Terrible. Se fue a carajo. Pero es que la foto es muy gráfica. Era así lo que le dije. Sí, sí, sí. Perdón, Lucas. Pero así era como un, ¿entendés? Como... Cuando te agarran de la nuca. Claro, claro. Qué casualidad que justo había un fotógrafo. Muchos dicen de Sergio Massa. Obvio. Esa la hace siempre, Massa. Te abraza y te... Y disparan. El poder, ¿no? El poder corporizado. Por eso. Claro. Qué decepción. Que nuestro candidato... O al Pino. ...de unión por la patria. Este... Abrazado a la sociedad rural. No aprendimos nada... Claro. ...del 2008. Por favor. Y... Se ve que no aprendieron nada, Víctor Hugo, efectivamente. Qué vergüenza, total. Claro, claro. Qué vergüenza. Que vuelva a Lustó, ya que estamos. Bueno, que ese tranquilo que hoy el dólar va a andar en 600. Por ahí, 580. Así que tranquilo, tranquilo. Está tenso el dólar. ¿Eh? Sí. Un dólar que me va a hacer acordar a competencia continental, 590. Esperemos que no, esperemos que no. Marcelo Bonelli, antes de ir con Carlos Pagni, ¿alguna novedad del dólar? ¿Sabemos algo? No, todavía no, ¿no? Por ahora me dijeron, no asusté. No asustemos, perfecto. No asustemos. Claro, perfecto. Después no hay más novedades. No, por ahora no arrancó a las 11, vamos a saber. A las 11, bueno, de la mañana. Atención, porque ayer hubo como medio chiporroteo entre Patricia y Horacio. Sí. Sí, ¿no? Medio que se cruzaron. Porque ayer Patricia tiró la palabra brindar, que no es una palabra para... ¿No? Que trae buenos recuerdos. El lindaje, ¿no? Le recordaba un poco la palabra brindaje. Dijo que el fondo le va a brindar los fondos para blindar la economía. Por el 2001. Si ella gana, que va a poder dolarizar con la plata del fondo. Equivocó la palabra blindaje. Sí, en las redes la están matando. El mega blindaje. Bueno. El mega canje. Pues yo le diría a los candidatos, no hable de lo que no sabe. Claro. Oye, sí, Marcelo. Y hable de seguridad y listo. Claro. No hable de economía. Dejalo las pinas. Cada vez que habla economía, la pifia. Viste, como si yo hablo, qué sé yo. De física cuántica. Ah, él bailando. Claro. Física cuántica capaz que sé. ¿Sabes de física cuántica? No, no. Dejalo a las pinas que hable de economía porque él era la que... Claro. Sí. Así que, te imaginas que el agente Horacio Rodríguez Larreta dice, bueno, festejamos. Claro. Dijeron, por lo menos algunos puntitos vamos a acercar. ¿Y algún off del resultado de las elecciones en Córdoba, Marcelo? Ah, buena pregunta, Willy. Sí. Bueno, de Loredo dijo, por favor, no venga más al pedo acá, ¿eh? Eso lo dijo. Sí, sí, eso lo dijo. Eso lo dijo Enón. Eso lo dijo Enón. Quédese en Buenos Aires porque la verdad que el video del gato me mufó todo. ¡No! El gato con el mago, ¿no? ¿Qué dijo eso? Terrible. Pobre. ¿Sabía usted que el mago se llamaba Massa? Y le llevaron a Macri. Te da cuenta, ¿no? Sí, te da cuenta. Sí, claro. Hola, ¿cómo es la señora? Prontamente el gato Gaudio va a hacer este video apoyando a candidatos juntos por el cambio. Claro, claro. Bueno, la idea es que Córdoba quede para el peronismo, ¿no? Ya está. Sí. No rompan más. Ahora llevémonos bien. Claro, claro. Con Yanny Llora. Yanny Llora. Yanny Llora. Ah, Yanny Llora. Bueno, Yanny Llora. Llevémonos bien porque este... Es bravo, ¿no? Es un muñeco bravo. Este se queda. ¡No! Este pinta para... Sí, no lo... El off que dijo, ahora lo jubilamos al viejito en La Paz, se va en el tren de Randazzo y yo me quedo ocho años. Mirá, ¿viste? Eso es por Schiaretti, ¿no? Yanny Llora. No lo dejó ni subir al palco. Yanny Llora. Es una cosa. Bueno, vamos a saludar a Carlos, ¿te parece, Marcelo? Sí, claro, por supuesto. Hola, Carlos, buen día. Hola, Carlos, buen día. Buen día, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, acá Cristian Chilander me dice, Carlos, buen día. Anoche te tomaste el día en Odisea. Sí, sí, la verdad, te extrañaba. Pero estuvo muy bien Pancho, estuvo bárbaro Pancho. Bueno, gracias a Panchito que hizo una gran labor. Gran labor. Espectacular. Qué grande Pancho. Espectacular. Gran periodista Pancho. Jorge Luis dice, Carlos Genio, ¿estaba un gallego...? No, no. No, cuidado. Te pido, por favor. Con una oveja. No, 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 con ovejas no. Con ovejas no. Termina mal. Bueno, gracias. Liz dice, Carlos, me hiciste, ¿qué dice? Dar melancolía de los Carlitos y el café de Augustus en Rosario. Mirá. Saludos a todo el pase de una rosarina viviendo en San Luis. Mirá. 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 Una rosarina que ahora es puntana. Mirá qué bien. Mirá qué lindo. Este, Hugo Coleman dice, esto es una conversación telefónica. ¿Dónde andás? Tres palabras, sol, arena y cerveza. ¿Andás en la playa? No, estoy en la obra, soy albañil. ¡Ja, ja, ja, ja! Es bueno. Bueno, bueno, bueno. Simpático, muy lindo. Sí. Daniel Caro dice, cuando vengas a Rosario Carlos, los Carlitos corren por mi cuenta y saludos a la mesa. Qué rico, los Carlitos. Bien, ¿eh? Me gusta. Me gusta esa opción. Bueno. Pablo Vidal también nos manda saludos. Dice, toda la fuerza desde Chile. ¿Eh? Un saludo. Éxitos hoy con todo en el Politeama. Ah, muy bien. Ah. Que hoy sortearemos entradas acá. Acá vamos a sortear entradas para la gente. Muy bien. Muy bien. ¿Podemos comprar todavía o no? Para la semana que viene. Para la semana que viene. En plateanet.com. Bien. Bueno. Muy bien. El amigo Eduardo Cepeda también nos manda saludos. El amigo Rolly también dice, mira, Genio Carlos, te dejo uno de ortografía. Adán. Fíjate cómo cambia la frase cuando le pones la coma. La frase es, ojalá que ella me bese. Y mirá cómo cambia cuando le pones, ojalá que ella me la coma. No. Bueno. Sorprendí. Bueno. Bueno. Bueno, la coma. Chao. 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 Chao.